Buenas tardes señores representantes de la junta directiva y jurado del concurso movida fiesta Ford Motor de Venezuela. Soy Marco Orrello Sánchez Méndez, vivo en la grita de Estatachia. Quisiera ser uno de los 10 agentes del concurso ya que soy un gran fanático a la marca Ford, la cual es una de las mejores empresas ensambladoras a nivel mundial por la calidad de sus vehículos. Doy fe de ello porque poseo una camioneta Ford de 1976. La conservo casi en general. Me siento satisfecho por el rendimiento que me ha dado. Ahora mi sueño es poder algún día manejar un vehículo Ford último modelo. Espero ser un agente seleccionado. Gracias.